Hola, hoy premiera la campaña más innovadora. Veamos el Sol de Oro en innovación en campaña. Presentamos Harkinside, la tecnología capaz de dotar a tu ordenador de sentimientos humanos. La tecnología solidaria de Save the Children. Harkinside es un plugin que instalas en el navegador de tu ordenador y que convierte cada una de tus compras online en una donación solidaria a Save the Children. Y sin que tengas que pagar más por ello. Ya hay más de 30.000 tiendas online colaborando en todo el mundo. Ahora imagina que todos tuviésemos Harkinside en nuestros ordenadores. Se donarían más de 600.000 euros al día solo en España. Save the Children podría ayudar a miles de niños. Ponle corazón a tu ordenador. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora... el gran premio, el premio final agradecer también a nuestra compañera que entrega los premios vamos con el último premio el premio que suma cada año a la agencia que sobresale por encima de las demás se trata de la agencia del festival si habéis estado atentos supongo que ya sabéis quienes sois los ganadores felicidades a la agencia más premiada del festival Lola y los partners por favor este es lo que va a decir la gana y 19 y más felicidades a viernes que noscallan a todos los celebradores por favor Vamos en la campaña, que suban a los escenarios, porque parece mentira, pero también caben aquí. Que suban los que restan para hacerse la foto, parece mentira, vamos allá. Vamos, también, los que quieren jugar, que suban a los escenarios, que dan la última foto. A ver si caben todos. Gracias a todos por participar por venir a organizar todo esto y seguir creyendo que la creatividad española tiene mucho que decir. ¡Hasta el año que viene!